Fue lejano como un tapatío distinguido para ingresar en el arte del pangracio. Su debut, el 25 de agosto del año 2009, lo enmarca con la grandeza que viene de su región. El viento es su fuerza, nobleza su guía. El sagaz estilista es una promesa luchística viviente, de brillante expediente, aclamado porque todo lo nuevo causa sensación. Misionero de la sangre nueva generacional. Su infraestructura humana lo eleva a la popularidad internacional protagonizando la modernidad. Por ustedes, RUJ!